Bueno chicos, vamos 0-0, ¿vale? Muy bien la primera parte. Hemos aguantado ahí, hemos tenido varias ocasiones, no las hemos aprovechado. Ahora, en segundo tiempo, lo que os pido es que, por favor, vamos a finalizar más, ¿vale? Vamos a finalizar más tus balas. Los delanteros, de ahí, por ejemplo, atrévete más con el balón, lo que te he dicho cuando acabó la primera parte. Coges el balón, no tengas miedo al balón que no te quede, sin cara de defensa, sobre todo la realidad que está en tu lado, ha tenido muchos errores, ha tenido muchos fallos y le ve que está nervioso. Pues tú, hay que buscarle más el error, no hay que esperar que falle, si no, se lo voy a provocar. Cojo el balón, bien calo, me meto a contrapié, finalizo la jugada, hay que tirar. Si estoy muy expusado y no puedo finalizar la portería, la pongo al área. Si yo cojo el balón y me voy a la banda y no hago nada, no va a pasar nada, porque en el fútbol las cosas se provocan, no viene así por así. ¿Vale, chicos? En defensa, Jordi, por ejemplo, ahora cuando le dices, lo que hemos estado haciendo en la primera parte está muy bien, pero lo que quiero es que no nos compliquemos. Recibo valor, abro a una banda, abro a la otra y si tengo alguien encima, vuelvo a jugar con el portero, porque el portero también juega. Vuelvo el balón y abro un poquito y volvemos a iniciar jugada desde el principio. ¿Vale? En un principio eso, balones parados, balones parados en contra, sobre todo los corners, marcaje individual, ¿vale? Que no sigue nadie solo y intentamos armar la contra muy rápido, porque nos hemos dormido en las gomas de la primera parte. ¿Vale, chicos? Pues perfecto, vamos a seguir así, pero estamos haciendo como. ¡Va, va, va, va!